El robo de motores centenares al parecer es hecho por magos, brujos, como usted quiera llamarle. Lo cierto es que hay gato entre macuto para saber en realidad de quiénes son estos motores que la policía encontró en la casa de Junior y que su madre de manera incómoda ni sabe decir de quiénes son los motores. Claro, esos motores son legales, los dueños van ahí a buscarlo. No, eso yo no sé, porque yo no sé quiénes estaban aquí. ¿Y los motores de quiénes son? ¿Los motores? La policía se los llevó. ¿De quiénes son los motores? Los motores uno es de y el otro es de un amigo. En honor a la verdad, la policía debe darle seguimiento a una supuesta bandita que está acabando con varios motores y quién sabe. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos www.hmtv.com.2 y HMTV Canal 33.